Cuando tienen que ir a presionar arriba van y ahí lo pueden complicar a Durazno, ¿no? La pelota que va rápidamente a zona de ataque para el equipo rojo y corre Medina. Allá va el pibe, Walter Medina, va a sacar el latigazo, el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Durazno! ¡Walter Medina! ¡Corrió, corrió, corrió! Y la terminó de forma magistral por arriba del golero Curbelo que nada pudo ser. Y justamente en el minuto 25, Medina, una de las caras nuevas de este combinado rojo, lo pone en ganancia Durazno. Notable jugada de contragolpe donde la toca muy bien Durazno de un lateral. La paran muy bien metida ahí, Medina va en velocidad, amaga y saca un remate notable que el arquero no pudo hacer nada. Ahora sí, cambia el partido. Se le cayó la estantería a Pasolos Toros ante una defensa muy buena, pero siempre se dice, el que más ataca, más posibilidades tiene. ¡Qué golazo, eh! Sacó el latigazo Medina y rápidamente explotó el estadio.